Seguimos llevando el espumante Mujeres Alfa a todo el país. Elegimos las instalaciones de SEC Chivilcoy Spa Urbano para agasajar a nuestras seguidoras, quienes pudieron acceder a probar diferentes tratamientos de belleza, incluidas manicuría y masaje. Luis Ortiz de Malbec Wines y creador del espumante nos contó por qué nos gusta tanto y Silvina de la Bordaleza, que su espacio será el punto de venta exclusivo en Chivilcoy. Como siempre, la pasamos genial y tuvimos la música en vivo de Black Sheep, banda de sonido de todos nuestros eventos. Ellas se pusieron muy contentas con los sorteos y ellos, bueno, los estamos educando desde chiquitos. Si te lo perdiste, no te preocupes, hay mucho más espumante para vos. Chiquitos.